Aquí podemos ver una imagen de larva de lobesia botrana en una valla de vid minifera que fue obtenida de un lugar urbano donde es muy común encontrar daños de un 90, un 70% de los racimos en las vidas ya que ahí no existe mucho control aunque y eso es lo que quiero comentar también en parte las trampas de feromonas, perdón, las feromonas de confusión sexual ayudan bastante a eliminar la sintomatología, es decir, el ataque de esta plaga en la vida y ya no tener la necesidad de estar aplicando insecticidas en algunos casos, pero eso va a depender y de hecho aquí podemos ver una imagen de un huevo ya eclosionado porque el huevo que se encuentra con la larva desarrollándose tiene una pinta negra, es decir, ese es el huevo que a trasluz o cuando uno lo coloca al sol brilla y es posible detectarlo por ese efecto generalmente tiene una pinta aquí, pinta negra que eso indica que la larva se está desarrollando una vez tocó el caso de que nosotros fuimos a un campo pero de arándanos era y resulta que hubo el productor tenía el problema de que fueron los los compradores de la fruta a inspeccionar como estaba la fruta y resulta que justo se encontraron con un huevo de lobesia, se lo llevaron para analizarlo más en detalle y bueno, la probabilidad de encontrar un huevo es de un 0,01% porque nosotros tuvimos que hacer un muestreo de huevos o de individuos, en este caso serían larvas y no encontramos muestras para apoyarnos al laboratorio, es decir, prácticamente ese agricultor tuvo la mala suerte de encontrarse de que las personas que estaban inspeccionando la fruta se encontraron con ese huevo y resulta que en general se trata de una plaga cuarentenaria, es decir, es 0 presencia de o sea, si ya ven algo, eso podría considerarse como grave aunque en términos de probabilidad, cuando uno hace por ejemplo un análisis estadístico siempre hay un 5% de errores, es decir, justo pescaron ese 5%, es decir, mala suerte en ese sentido pero el agricultor decía, yo he hecho todas las aplicaciones y aún así me encontraron eso qué es lo que puedo hacer o sea, qué soluciones se puede dar para que la próxima vez que haya la probabilidad de encontrarse un huevo o de algún individuo sea casi 0 digamos casi 0 porque siempre va a haber una probabilidad y la verdad es que es muy complejo porque el campo no funciona así como 1 más 1 es 2 sino que 1 más 1 puede ser 0 o 1 más 1 puede ser 5 en el sentido de que uno trata de hacer el mejor esfuerzo posible para que no aparezcan este tipo de cosas una de las opciones es seguir el programa fitosanitario aplicaciones de productos autorizados para el control de la obesidad junto con emisores de feromona los emisores de feromona a mí me tocó compararlos con las aplicaciones de insecticida y la verdad es que no presentan diferencias significativas es decir, en muchos de los casos es una respuesta bastante agroecológica o de agroecología o de cero aplicación de residuos insecticida en este caso bastante buena por eso, por ejemplo, aquí podemos ver en un programa fitosanitario que, por ejemplo más que nada es la evolución del programa fitosanitario porque antes ocupaban casi puros productos puros insecticidas aplicaciones y ahora están incluyendo las feromonas en el inicio del abuelo de la primera generación y las feromonas lo que hacen es evitar lo más posible las copulas en el inicio del vuelo de la primera generación es decir, los individuos que se encuentran en el ritidomo o en estado de pupa salen en la primavera y se reproducen pero las feromonas impiden que esa reproducción se dé de manera efectiva los machos se sienten atraídos por las feromonas y no encuentran a la hembra y por lo tanto terminan desgastando sus energías en encontrar algo que no existe entonces no se da la cópula y si se da la cópula van a salir huevos y para eso, para los huevos se controla con los diferentes tipos de productos dentro de los autorizados en la agricultura ecológica podemos tener el bacillus tunigensis, espinosad y si no me equivoco y habría que revisar bien podría ser el aceite de neem una opción más también ya que impide la metamorfosis el aceite de neem generalmente se aplican en los huevos o en los primeros estadios de desarrollo debido a que ahí se pueden aplicar bajas dosis y se generan efectos significativos porque estamos hablando de individuos pequeños y obviamente nosotros tenemos que tener siempre presente de que constantemente estos productos al avanzar las diferentes temporadas van a ir cambiando porque las normativas los registros en este caso europeos a veces hacen que estas cosas cambien obviamente va a depender el lugar o el objetivo o el tipo de producción que nosotros o sea para donde va a ir esa producción aquí como estas personas en un viñedo estaban aplicando este tipo de productos se vieron obligados a eliminarlos porque la normativa europea de registro impedía que los productos que están en rojo se pudiesen aplicar en los campos es por eso que aquí aparece por ejemplo con fecha del 30 de 9 del 2008 se autorizan los siguientes plaguicidas y bueno aquí podemos ver lo que están autorizados pero siempre hay que ir viendo a los manuales aquí podemos ver un programa fitosanitario donde no incluye los los emisores de feromona pero ahí uno puede ver o sea si uno quiere tener una probabilidad cero de encontrar puede perfectamente mezclar las feromonas con las aplicaciones de insecticidas en este caso eso sí hay que tener en consideración y aquí lo señalan que el tratamiento de la primera generación se debe cuidar lo siguiente aspecto dado que el producto aplicado tendrá acción sobre huevos y larvas debe ser aplicado 7 días luego del inicio del vuelo uno determina el inicio del primer vuelo y ahí 7 a 10 días después se tiene que hacer la aplicación en este caso de insecticidas de ovicidas larvicidas principalmente como se puede ver ahí y siempre es importante también hacer el cambio el cambio de productos por ejemplo el cambio de agroquímicos aquí se usa unos tipos de de agroquímicos que estaban acá y luego de esto se seleccionaron otros diferentes que entraron en la segunda generación y en la tercera generación se usaron otros ya esto esto evita que los individuos que se que sobrevivieron en la primera generación probablemente van a tener resistencia a estos tipos de productos una probabilidad de resistencia a este tipo de productos por lo tanto en la segunda generación al cambiar esto va a permitir de que las probabilidades de resistencia disminuyan y por lo tanto los individuos que se generen en esta segunda generación al pasar a la tercera se cambia el producto y las probabilidades de disminuir o erradicar entre comillas en algunos en algunos casos sean mayores y por último aquí podemos ver la bibliografía de donde traje aquellas algunas de las tablas que pudieron ver de las tablas